Música Si hiciste algo más, tú lo has callado Tal vez, no estabas en problemas Tal vez hemos soñado una aventura No importa los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño No importa los años, amor de mi vida No te extraño Tal vez, no estabas en ti Ya no voy a ser el amor Dice Yo siempre te extraño Tal vez, no estabas en esta dominación Yo siempre te extraño Yo siempre te extraño Yo siempre te extraño Tal vez, no estabas en ti Ya no voy a ser el amor Ya no voy a ser el amor Ya no voy a ser el amor Te juro de mi vida Yo siempre te extraño Ya no estoy pienso Tal vez, no sé, no sé conmigo Yo siempre te extraño Ya no voy a ser el amor Yo siempre te extraño Y a mí me extraño Y las has muerto todas Muchas, muchas, muchas Y arriba los camarados Y arriba los camarados ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Por última vez!